Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, viernes 6 de la mañana y os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que al San Juan le sienta bien esto de despertarse tan temprano? Os voy a hacer un spoiler. La respuesta empieza por N y acaba por O. Like, por ese humor mañanero de recién despertado. A ver, espérate, déjame que me siente, que si no a estas horas... Aquí vamos a apoyar la cámara. Aquí vamos a meter el asiento para sentarme. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, esto, así. Cerramos un poco y ya tenemos el plano. Bueno, ya sabéis que todos tenemos una manía especial para intentar que las bicis pesen cada vez menos. Si logramos que el cuadro sea de un carbono que por dentro no pesa nada y que la bici baje 100 gramos y en lugar de 9 kilos pese 8, mejor. ¿Que todos los componentes sean hiperligeros? Mejor. ¿Que, por ejemplo, tengamos... Pues yo qué sé. Pues que el cambio sea inalámbrico y electrónico y que pese menos? Mejor. Aquí yo llevo botellín grande, cualquier pro te diría, botellín pa' aquí y si además lo puedes rellenar hasta aquí, mejor porque así te ahorras unos gramos. La parte de las ruedas, muchos te dirán, si puedes que no lleve exoprotección, tubelízalas, quítale la cámara. Además, a la hora de meterle líquido de tubeles, métele poquito que así ahorras un gramo. Bien, que nos hemos vuelto locos por el fucking peso. Pues bien, jabalinas y jabalines, dentro de este mundillo donde nos hemos vuelto locos por el peso, para esta próxima aventura, que empieza el martes de la semana que viene, que van a ser 800 kilómetros, que va a recorrer España. Me voy a llevar una bici que pesa 25 kilazos, ni más ni menos, por suerte la llevaremos debajo y no aquí encima, en principio. 25 kilazos para una aventura que va a tener su desnivel bueno, 5 días, unos 100, 120, 150 kilómetros por día, ya veremos cómo sale la cosa. Y si con las pistas que os estoy dando ya sabéis qué aventura es, liken al videaken, venga, os hago esta propuesta. Si lo sabéis, liken al videaken. Y si no lo sabéis, un comentario aquí abajo que ponga, no tengo fucking idea de a qué aventurilla te vas ahora. Espérate, que ahora toca ordenar de nuevo todo el garaje, que lo he dejado muy guapo para grabar, pero he hecho una mierda. Por cierto, aquí está la bici que vamos a llevar. Es una bici que tiene 3 platos, o sea que vamos a tener que pensar cómo cambiar. Es una bici que tiene doble suspensión y, ojo cuidado, doble cadena. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Bueno, antes de seguiros contando la cosa, un poco de imágenes para que veáis o tengáis unas pistas de cuál es la aventura que nos vamos a hacer. Me acaricia la carretera. No tengo billete de vuelta, veo tus pies en la ventanilla, están bailando con las estrellas. Cuando salga el sol y desvele el secreto de nuestra existencia, hablarán de nuestra belleza como algo que nunca se ha visto en la Tierra. Irán a buscarnos de todos los puertos, querrán nuestra magia en las tiendas, pero sé que tú y yo corremos. Aunque se caben las fuerzas, pero sé que tú y yo corremos, sé que tú y yo podemos. Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas. Si somos estrellas, ardiendo en la noche, ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre. No puedes ni mirar porque somos dos cometas. Cuando las lechas lleguen al bosque, tú y yo seremos el viento que sopre. Ya me escuchaste hablar entre sueños de alguna estupidez. Todos querían ver nuestra caída de eterna ingravidez. Ahora que veo el cielo en tus ojos, me atrevo a volar hasta que estemos de gozo. Ahora que estamos fuera de contexto, el universo nos queda pequeños. A ver, sé que tú y yo corremos, sé que tú y yo podemos. Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas. A media de la mañana todavía sigo un poco ojo pipa. Nos hemos despertado tan temprano porque esta aventura que empezamos a hacer el miércoles de la semana que viene, cada día nos tocará despertarnos a las seis y a las siete estar pedaleando. Así que ya vamos aclimatando el cuerpo. Aunque sigo ojo pipa, es imposible ver estas imágenes que acabamos de ver y que no se me ponga la cara de Feliciano. Bueno, esto fue el Camino de Santiago que hice justo para conmemorar el aniversario de la muerte de mi madre. Es este tatuaje que llevo aquí y es este libro que tengo aquí, que ahora mismo va por la edición número 13. Os dejo el link aquí abajo en el Camino de San Juan, que durante mucho tiempo ha estado descatalogado y que hemos vuelto a producirlo. Esta aventura que yo hice corriendo y con nieve y con mucho frío, este año la haremos con una bici de 25 kilos. Si alguno ya sabe por qué es una bici de 25 kilos, que lo deje también en comentarios. Y hacer esta aventura con una pareja que ahora os presento me hace mucha ilusión. Cuando me pongo a mirar el libro, que lo escribí justo hace siete años cuando hice esta aventura, me vienen muchos recuerdos. La presentación del libro dice así. A los que seguís mis vídeos habitualmente, bienvenidos una vez más. A los que seguís solo de vez en cuando, bien regresados. Contad que esto es cuando empezaba el canal también, ¿eh? Pero a los que llegáis por primera vez me voy a presentar. Aquí San Juan al aparato, Valentí San Juan, para servirles. Deportista mediocre y peor persona, como se suele decir. Corredor de fondo de este deporte al que llamamos vida y en el que nunca he ganado una sola carrera, aunque he intentado acabar en todas. A cara de perro algunas veces, en pájaro algunas otras y rozando el fallo técnico en las demás. Si no fuera porque aborrezco la tortura de animales, diría que he toreado en todas las plazas. Si no pensara que es mentira, diría que voy a conseguir todo lo que me proponga en esta vida. Y si no pensara que es un tópico gastado, diría que nada es imposible si se intenta de verdad. Aunque lo único que tengo claro, y a esto sí que no voy a renunciar, es que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Buah, hostia, hasta hace siete años sigo siendo igual de palurdo, igual de mal deportista, igual de flipao, igual de mal escritor, pero sigo teniendo estas ganas locas de comerme el mundo. En este caso, con una bici de 25 kilos y con una pareja, que ya os lo digo ahora, es Alec Roca, con quien hicimos la Titan Desert, y que su parálisis cerebral, que le afecta al 76% en una discapacidad física, no le impide perseguir todos sus retos, todos sus sueños y todas sus ilusiones. Así que, vamos a entrenar un poco con el loco de Alex y a ver si estos ojos de pipa se me van ya. ¡Vamos, paña, que ahora os presentamos la bici de 25 kilos! Mira, 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 de ahí abajo venimos, mira qué pedazo de pistacas. Ya vamos a contrarreloj, viernes 7 de la mañana, hay que prepararlo todo, hay que ir a Forum Esports a buscar tienda de campaña, sacos de dormir, bueno, hacer el unboxing de la bici y todo, todo, pero primero de todo había que entrenar. ¡Alejandru! Buenos días, jefe. Oye, ¿ya lo tienes todo preparado tú? ¿Todo? Ah, dice que todo... ¿Qué, traduzco o no hace falta? Dice que todo menos los preservativos. Estos días te voy a tener, vamos, o sea, en el dique seco te voy a tener, que tienes que guardar todas las fuerzas para el entreno. ¿Es así o no es así? Que nos viene un reto guapo de 700 pedazos de tontros. ¡Vamos allá! Y como siempre, en todas las carreras llega uno de los momentos más esperados, que es el unboxing de la bici, en esta casa o el unboxing del tándem. Y aquí tenemos al maestro, Alec Roca. A ver, cuéntame un poco qué tenemos por aquí. ¿Vale? Tenemos una bici con dos ruedas, ¿vale? Con dos manillares, con dos sillines, ¿vale? Yo voy a ir aquí delante, tú vas a ir detrás, y... Que lo traduzco o no lo traduzco. Yo creo que no hace falta, ¿eh? Porque alguno quizá pensará que dirás que tú irás detrás para darme mandanga. No, tú irás detrás para darme cera si me duermo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues nada, jabalines, ya tenemos listo el entreno con el loco de Alex. Fijaos que la traemos limpia, tendremos que pegarle un buen carcherazo antes de empezar la carrera el miércoles. Os hemos engañado, fíjate. Uno, dos, tres, cuatro platos, cinco platos. ¿Qué te parece? Por cierto, manopla sucia. Hemos tenido un pequeño desliz, que no hemos caído. Pero no preocuparse, Alec Roca está vivo, Valentí está vivo, la bici, que es lo más importante, está vivo, así que el miércoles empiezan estos 800 kilómetros, en los que, por cierto, mira, link aquí abajo, porque cortesía de Forum Sport y cortesía de Sunto, goita, 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 el Sunto 7, el mismo que yo llevaba hasta ahora, pero nuevecito, lo vamos a sortear entre, link aquí abajo, todos los que participéis. Además, os voy a contar para qué nos va a servir mucho el Sunto 7 en esta aventura, básicamente por dos cosas. Punto número uno, ya lo sabéis, GPS, para medir los kilómetros, para llevar aquí la cinta, ir sabiendo un poco cómo vamos de frecuencia cardíaca, todo esto muy bien, es decir, la parte de GPS. Y punto número dos, porque es un smartwatching, que dice el San Juan. ¿Qué significa esto? Que lo podemos conectar con el teléfono, y hay algunas utilidades que nos funcionarán muy bien. Punto número uno, Alec Roca, es más pesado que yo, Valentí, es más pesado que Alec Roca, con lo cual lo que haremos es, nos vamos a llevar, en el Sunto te puedes descargar música, por Bluetooth lo vamos a conectar a esto, que es un altavoz, y como no se puede llevar auricular esto, lo meteremos en el botellín, con lo cual, a la que ya estemos hartos el uno del otro, música. Punto número dos, tarjeta de crédito, para no tener que llevar la tarjeta de crédito aquí, con el Google Pay, pues ahí metemos la tarjeta, y a la que paremos en un bar, en un restaurante, en un lo que sea, pues ahí apagamos directamente con el reloj. Número tres, muy importante, ya os lo explicaremos, pero la asistencia nos la harán Luquita y la novia de Alex, que irán con la furgoneta por carretera, y nosotros por caminos, con lo cual, yo en el manillar tendré todo el rato el Sunto, y en la pantalla iré viendo, pues por WhatsApp. Hoy estamos en el kilómetro 120, en el 170, así que cada vez que suena un mensaje, no tengo que sacar el móvil de aquí atrás. Y por último, para los mapas calientes, no penséis mal, esto lo que significa, es que todos los usuarios, que han ido haciendo caminos, pues por alrededor del camino de Santiago, pues nos va saliendo la ruta para elegir, si queremos una que esté muy transitada, que haya poca gente, que sea más desconocida, así que bueno, a quien quiera llevarse el Sunto 7 pa' casa, por esta, o por esta, es decir, por la patilla del San Juan, link aquí abajo, y a participar. ¡Venga! ¡Vamos, payasadolides, que esto empieza ya mismo!